Te echo de menos mi vida, y pienso en ti todo el tiempo, eras una niña buena y nunca me faltabas, espero que no sufrieras demasiado, soy consciente de que estabas tan feliz de verme, los besos que me diste y los grandes abrazos, que no tenías idea de lo que estaba por venir, tu eras tan especial, y has tocado a todos los que vieron tu sonrisa, me gustaría ser más como tu, vivir el momento, tu eres un gran ejemplo de lo que todos debemos hacer, esforzarnos por ser buenos, puros y amorosos, parece imposible que aparentes no hacer nada, pero haces tanto, descansa en paz, mi dulce niña, mi dulce Adria, te amo, te amo.